Amigos, muy buenos días. Siendo once en punto de la mañana, nosotros ya estamos por supuesto aquí con la noticia actualizada en su bloque informativo SSN al día correspondiente a hoy veintisiete de enero del dos mil veintidós. Gracias por permanecer con nosotros y por supuesto en la compañía de canal cuarenta y tres y del noventa y cuatro punto cinco FM. Ahora sí, nosotros nos vamos a la información del plano local Cusco. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, justamente como está viendo en sus imágenes, porque hoy comienza la vacunación a niños de cinco a once años en nuestra ciudad imperial. Pese a las lluvias, algunos ciudadanos van llegando al colegio Garcilaso con sus menores hijos para inocular contra la COVID diecinueve. Se prevé aplicar la primera dosis de la vacuna a cuántos? Ciento setenta y ocho mil novecientos niños en toda la región Cusco. Con esta información nos quedamos en el bloque local y vamos a hablar ahora de más noticias porque sí, pues se entregan apoyo alimentario y desayuno a estudiantes matriculados de la UNSAC. La dirección de la universidad a través de la dirección de bienestar universitario desde las ocho de la mañana. Hoy se inició con el reparto del apoyo alimentario y desayuno a los estudiantes matriculados en el semestre dos mil veintiuno. Dos, esta actividad está programada para hoy jueves veintisiete y viernes veintiocho, habiendo el consejo universitario suspendido las actividades lectivas para dar facilidades a los jóvenes estudiantes. Vamos a cambiar de tema y vamos a continuar en el bloque local y vamos a hablar del paro agrario porque reprograman reunión entre Junta de Usuarios del Agua y la presidencia del Consejo de Ministros para el nueve de febrero. El paro agrario iniciado el último lunes en Cusco fue suspendido luego que la primera ministra Mirta Vázquez confirmara su participación en una mesa de diálogo con los agricultores. Sin embargo, recientemente se informó que la ministra Vázquez dio positivo a la COVID-19, lo que obligará a reprogramar la reunión con los agricultores para este nueve de febrero. Con esta información nos vamos de lleno al bloque internacional, noticias positivas para los viajeros porque Perú, Argentina, Colombia, Chile sin restricciones para viajar a España. España deja aplicar desde hoy jueves restricciones temporales de viaje, pues de viajes no esenciales a causa de la pandemia de coronavirus a los viajeros residentes en Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. Vamos a cambiar de tema y continuamos con el bloque internacional, noticias preocupantes porque el mundo registra 3.8 millones de casos de COVID-19, un nuevo récord. El mundo registró 3.84 millones de nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord pese a que la curva de contagios parece indicar que la oleada asociada al Omicron se está ralentizando según las cifras provisionales de la Organización Mundial de la Salud. Con esta información volvemos de lleno al bloque nacional, Perú, que es lo que está sucediendo. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, aplicará una primera multa de cuánto? De 18.4 millones de soles a la empresa Repsol por haber incumplido con una de las medidas dispuestas ante el derrame de petróleo, esto en venta en Nilla, Lima. Esta es la información actualizada correspondiente a esta obra y como siempre lo hemos dado a conocer aquí en su microinformativo SSN al día. Como siempre también este bloque llega gracias a Orión Supermercados, la estrella de los precios bajos. Ahí está viendo en su pantalla, por supuesto, Orión Supermercado tiene de todo en un solo lugar. Tiene el área de carnicería, de frutas, de verduras, productos de primera necesidad, panadería, pastelería, por supuesto, nuestra sección también de pollo a la brasa, delicioso y por supuesto la sección de los licores. Todo en un solo lugar a precios inigualables, por supuesto, pensando siempre en la economía de nuestros hermanos cusqueños. Además de ser Orión Supermercados una empresa 100% cusqueña y como está viendo en sus pantallas, Orión Supermercados, sede Garcilaso, cuenta con la playa de estacionamiento vehicular gratuito para nuestros clientes fieles, así como la sede regional que está ubicado en Avenida La Cultura 1404, extienda Electra, ¿no? Para que nuestros usuarios estén más tranquilos a la hora de comprar sus carcarritos, estén bien resguardados. Gracias Orión Supermercados por estar con nosotros, nos despedimos. En una hora vamos a volver con este bloque, con noticias actualizadas, por supuesto. Mientras tanto vamos a dar el paso a Star Deportes bajo la dirección de nuestro compañero Sixto Vidal Ibarra. Buenos días, permiso.